G.J.E. de 23 años de edad y originario de Veracruz y E.S.U. de 27 años y originario de Quintana Roo fueron detenidos por robo durante el operativo Titán. Los sujetos fueron asegurados tras asaltar el Oxo Talleres. Este era su tercer atraco en el día. De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió a las 6 y 40 de la tarde sobre la avenida Puerto Juárez y avenida Hacienda de Chablé. Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. La ola de asaltos en Cancún va a la alza pese a los intentos de las diversas corporaciones policíacas para frenarlos. Los atracos a transeúntes, casas y negocios pareciera ser el pan de cada día en este polo turístico llamado Cancún. ¡Suscríbete al canal!